Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, fue el encargado de dar el banderazo de inicio de la campaña de prevención, control y combate a incendios forestales en el estado, la cual busca disminuir el número de hectáreas consumidas por los siniestros. Hoy hablar de prevención en este inicio de campaña de prevención, control y combate a los incendios forestales es algo en el que todos somos corresponsables. Las y los brigadistas dedicados a apagar incendios han sido objeto de un reconocimiento social casi automático, debido al gran espíritu de sacrificio que les caracteriza y al beneficio que su labor le trae al mundo, tanto en áreas rurales como urbanas. El titular del Ejecutivo recordó que en el 2016 se incrementó la cifra de área dañada. En ese año se registraron 6.108 hectáreas más que en el 2015, de ahí que la tarea de prevención debe de ser por igual entre el gobierno y la sociedad en general. El que realmente prevengamos. Si bien en años anteriores el número de hectáreas afectadas por incendios había tenido un aumento moderado, de 2015 a 2016 ahí tuvimos un brinco en cuanto a las áreas siniestradas. En 2015 los incendios dañaron poco más de 778 hectáreas, mientras que el año siguiente, el 16, el área afectada se disparó a 6.887 hectáreas, es decir, 6.108 más respecto al año anterior. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos de todo tipo, con tal de prevenir que esta situación no se vuelva a repetir. Debemos generar interés entre la ciudadanía, así como un sentido de compromiso con los problemas que suceden en su estado, como es el que hoy nos atañe. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.